Todos los viernes desde las 8 de la mañana se lleva a cabo la Feria de Artesanía con Identidad en la calle de la Cultura en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Como dice, es una Feria de Artesanía con Identidad. Primero que todo es una cultura, una cultura nueva que se está haciendo en Pérez Celedón, es rescatar la importancia de los valores de la cultura del Cantón de Pérez Celedón. Entonces, tanto para el artesano que tiene que hacer un cambio en su proceso de artesanía, como para los visitantes tanto, digamos, del Cantón como los visitantes nacionales y extranjeros, estamos tratando de seguir los lineamientos que la Municipalidad estableció con los productos que tengan su distinción o el rescate de algo del Cantón de Pérez Celedón. ¿La cantidad de artesanos participante cada bien les varía? Bueno, es relativo porque algunos por situaciones personales nos ausentan, pero ha llegado a haber 18 artesanos y le tenemos que dar, digamos, vida a los cuatro costados del complejo. Lo que pasa es que ahorita estamos casi usando la parte frontal, que es esta que estamos, y la del costado, digamos, norte, creo que es la parte de allá, sí, donde está la pintura. Pero hoy hay pocos. La temporada baja también, entonces es una lucha que estamos ahorita pasando. La población se acerca, pero piden más apoyo para que los visiten. En realidad que sí, la gente, digamos, el pueblo de Pérez Celedón, por lo menos se acerca y nos ha visitado, y muchos de los artesanos, pues, poquito a poquito ahí vamos teniendo, digamos, un beneficio. Eso es lo importante, que se acerquen, porque al final de cuentas lo que ustedes reciben acá es para sus hogares. Sí, en realidad, digamos, cada artesano que estamos aquí, somos que un núcleo familiar, o sea, vivimos de esto, entonces esta es la lucha. Y lo que se pretende, tal vez ahora, usted no puede apreciar, digamos, como muchos artesanos, ni mucha gente, pero cuando se logre consolidar la feria, esperamos en Dios, ¿verdad?, que sea un éxito, porque ya no tenemos que estar, sino que ya la gente sabe dónde encontrar esa artesanía diferenciada, diferenciada, que es lo que se pretende vender acá. Esa es una iniciativa promovida por la Asociación Pro Cultura de Pérez Celedón.